El tiburón es uno de los animales más fascinantes del océano, conocido como el gran depredador por su imponente tamaño y su papel crucial en la cadena alimenticia marina. Los tiburones son excelentes cazadores, dotados de sentidos agudos y una capacidad de nado impresionante que les permite capturar presas rápidas y ágiles. Hay más de 500 especies de tiburones en todo el mundo, cada una con características únicas que los hacen sobresalir en su ecosistema. Aunque los tiburones son vistos por algunos como peligrosos, en realidad son animales fascinantes y importantes para el equilibrio del ecosistema marino. Es esencial que sigamos aprendiendo sobre los tiburones y trabajando para protegerlos y conservarlos, para que puedan seguir siendo parte integral de nuestro planeta por mucho tiempo más. Aprende más sobre estos impresionantes animales y descubre todo lo que debes saber sobre el gran depredador del océano. Aprende más sobre estos impresionantes animales y descubre todo lo que debes saber sobre el que debes saber sobre los tiburones y conservarlos. Aprende más sobre estos impresionantes animales y descubre todo lo que debes saber sobre los tiburones. Aprende más sobre estos impresionantes animales y descubre todo lo que debes saber sobre los tiburones.